Mari Sahara está en uno de sus momentos más plenos, y es que la vida sonría la modelo sevillana, que está recuperada totalmente del cáncer que sufrió el pasado año. En un gran momento profesional está triunfando como diseñadora de joyas, y por si eso fuera poco está más feliz que nunca con su novio Miguel, con el que está a punto de cumplir su primer aniversario de relación. Tanto es así que la ex de Joaquín Cortés confiesa que planea ser madre por primera vez, con el que está convencida que es el amor de su vida. La modelo ha viajado a Madrid por trabajo y su chico del que apenas se separa le ha acompañado a la capital. Hemos podido ver a la enamorada pareja en la estación del AVE, y Maris ha confirmado que está pasando un buen verano. Sin duda que la vida sonríe a Mari Sahara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!